Descubre cómo mi bebé aprendió a dormir gracias a mi nuevo método. Fueron muchas veces las que tardamos horas hasta conseguir que nuestra pequeña se durmiera. Ver a mi pequeña con los ojos rojos e hinchados es algo que a día de hoy todavía me parte el corazón al recordarlo. Fue así como me di cuenta que tenía que encontrar una solución a este problema que nos estaba consumiendo a tantos. Mi motivación no vino sólo de mi situación personal, sino de cómo sabía que esto era un problema común para todos los papás y mamás de mi guardería y cómo una solución era necesaria. He de decir que debí empezar a investigar y buscar una solución antes. Dediqué días y días a leer todo lo que había disponible sobre el tema. Para seros sincera, información había muchísima. Pero me encontré un gran problema, el contenido que encontraba se contradecía constantemente y era muy insconstante. Deja que llore.Nunca le dejes llorar.Crea rutinas.No cree rutinas-Yahora qué? Leí libros y libros sobre el tema, nacionales e internacionales. Analicé todos e intentaba ir sacando conclusiones, a la vez que iba escribiendo todo lo que iba descubriendo. Pero el problema era, los métodos que fui probando, o no tenían resultados o los resultados eran a corto plazo. Y entonces fue cuando tuve la idea. Descubre cómo mi bebé aprendió a dormir gracias a mi nuevo método. Obtenga más detalles ahora haga clic aquí. Gracias.